Irlanda Jerez da declaraciones que salen del alma, con una visión clara de lo que vive el continente y la lucha de cada pueblo que exige libertad, justicia y democracia. Le hace un fuerte llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador que la posición que él ha tomado es de apoyar narcodictaduras crueles y perversas. Que su posición es respeta al pueblo mexicano humilde y trabajador que lucha por salir adelante y además es una agresión para todos los ciudadanos de los pueblos secuestrados. Igualmente, expone el gran error que ha cometido la presidente Xiomara Castro al no asistir y respaldar a las tiranías de América Latina. Expone que los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no han tenido elecciones y que quienes están en el poder es a la fuerza y por las armas. Irlanda Jerez con su voz fuerte y clara, además de la enorme fortaleza inquebrantable que transmite, se plantó a dar todas estas declaraciones frente a un grupo de ciudadanos mexicanos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Muestra con orgullo la flor nacional de su país, la flor de Sacuanjoche en cada evento que asiste para representar a Nicaragua. Ha asistido a la novena cumbre de las Américas y ha participado junto a la sociedad civil en diferentes foros. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos lo último Noticias Nicaragua. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos dice, Cuba, Venezuela y Nicaragua están en la cumbre de las Américas, yo los vi, me reuní con ellos. El secretario de Estado Antony Blinken se refiere a la participación de la sociedad civil que, a su juicio, son más representativas del pueblo que los regímenes instalados en estos países. El jefe de la diplomacia estadounidense quiso así poner fin a la polémica que se ha generado en torno a la exclusión de los regímenes de estos países por la protesta de los gobiernos de México y Honduras, cuyos mandatarios no acudieron a la cita a manera de protesta. Las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, porque en nuestros países hay una fuerte represión, violación a los derechos humanos, no existen libertades, hay presos políticos, solo en esta dictadura hay casi 2.000 personas que en este momento están en prisión. Los países completamente tomados y secuestrados, el exilio masivo, centenares de asesinados, justamente nuestro pueblo está acá, porque el corazón y el alma somos nosotros los ciudadanos, los que luchamos por ese cambio democrático, los que queremos acabar con las dictaduras de América Latina, porque son tres dictaduras y sigue sumándose. También tenemos que sumar Bolivia, la situación que está viviendo y la falta del compromiso de muchos presidentes de América que han desatendido en este momento la presencia de la cumbre, a esta novena cumbre de las Américas. Yo hago un llamado especialmente a todos los ciudadanos de este continente para que realmente se dirijan a su presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que acabo de ver una protesta de manifestantes a favor de él, y que no se dan cuenta esta gente que Andrés Manuel López Obrador está respaldando a unos tiranos, a unos narcotraficantes, a unos mafiosos que tienen encarcelado a nuestro pueblo, y que yo como empresa política, como empresaria complicada, como una mujer, que es la segunda generación de precios políticos de Ortega, puedo elevar la voz y tengo la moral y todo para explicar y exponer ante la comunidad internacional lo que significan las dictaduras en América Latina. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es violentar los casi 130 millones de mexicanos, pero los millones de ciudadanos que estamos esclavizados y que luchamos por un cambio real en nuestros pueblos, porque toda la migración que hoy está viviendo Estados Unidos es producto de la falta de gobiernos democráticos en nuestra región. Estoy aquí para elevar esa voz de esos presos políticos, para elevar la voz de los pueblos de la sociedad civil, que realmente merecemos, exigimos un cambio, y para que la cumbre de las Américas resuene la voz de cubanos, de venezolanos y de nicaragüenses, y aquí estamos nosotros porque somos el alma y corazón de esos pueblos. No son estos presidentes que se han aliado como inclusive la presidenta Xiomara Castro, siendo mujer y la primera mujer presidente de la República de Honduras. Fueron elegidos democráticamente, en nuestros pueblos no hay elecciones democráticas, hay narcodictadura establecida, y ellos están respaldando a estos tiranos que tienen oprimido a nuestro pueblo. Entonces, definitivamente, la voz del pueblo de Nicaragua está aquí, está en la presencia de los diferentes segmentos de la sociedad civil, y yo como mujer, como una de esas personas que, respaldada por la misma oposición nicaragüense, estamos aquí y estamos haciendo acto de presencia. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.